Decidme, Don Quijote, ¿qué debo hacer para convertirme en un artista? Mira, Sancho, lo que yo te digo es que tú no le hagas cuenta a nadie. Si te dicen que eres del campo, ¡ay, guau! Tú a la bra, pero te vas a poner como, mira, la rana hinchada, los güey, van a coberlo. Tú, tranquilo, tú sigues siendo igualito, adelgazas un poco, no comas, pero sigues siendo humilde. ¡Gracias para la vida!